¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Vamos a aprender hoy una canción muy antigua que se solía cantar en la escuela dominical que se llama Cuando recuerdo que él murió por mí. Cuando recuerdo que él murió por mí Prometo que le seguiré Cuando recuerdo que él murió por mí Prometo que le seguiré Sí, 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 sí Prometo que le seguiré Sí, 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 sí Prometo que le seguiré Cuando recuerdo que él murió por mí Prometo que no volveré Cuando recuerdo que él murió por mí Prometo que no volveré No, 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 no Al mundo jamás volveré No, 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 no Bueno, una canción muy sencilla, muy cortita Esta segunda estrofa no la conocía La encontré recién buscando bien cómo era la melodía Creo que hay diferentes versiones Puede haber alguna modificación Pero espero que le sirva de guía Para poder aprenderla y cantarla en su iglesia La letra completa y los acordes Como siempre los dejamos en aleguitarra.com Nos vemos en otro vídeo cuando ustedes quieran Chau, chau